El siguiente programa es presentado por... ¿Qué tal amigos? Un gusto por el reencuentro, una semanita bien particular fundamentalmente para mí que estuve como 5 o 6 días en cama con un tipo de refrio rebelde, clamado, medio gripe o medio algo más, pero bueno aquí estamos al pie de cañón como corresponde. Y por suerte en esos días no teníamos que hacer el programa, así que bueno, la recuperación fue muy buena. Bueno, programa 3.32 de Seguridad Vial, Jorge, donde vamos a hablar de lo que todo el mundo está hablando, de la libreta por puntos y lo va a hacer la doctora Gabriela Encina y vamos a hablar de presión de neumáticos y bueno y después vamos a hablar de uno de los temas que nos preocupa muchísimo que es la utilización del celular mientras conduce. No, ni hablar, nuestro programa a veces nos cuestionamos muchas veces cuál va a ser el contenido y no siempre podemos trabajar con la seriedad o con lo aburrido entre comillas de una temática que por ahí por persistente a lo mejor alguien lo cansa. Y a veces salimos un poquito del guión y de la letra como en el caso de Nando Parrado, que lo van a ver, una nota que hacemos con él en el que tocamos algunos aspectos deportivos de parte de esta historia, de Daniel con las motos, la mía con el auto, de Gonche Rodríguez. O sea, definitivamente cosas que vamos a hacer en su momento en otro programa, cuidado porque no lo tenemos ahora Nando, lo grabamos y lo van a hacer. Pero estaba haciendo referencia a los temas que te estaba diciendo, ¿verdad? Que a veces nos cuesta un poquito mantenernos en la dureza de un tema que nos tiene, a nosotros nos tiene, ya la palabra no es cansado, nos tiene doloridos. Por unos números que nos están bajando que fundamentalmente no sabemos si el esfuerzo que hacen muchos, cuidado, el esfuerzo que hacen muchos por el tema de la seguridad vial, y espero que entiendan que nosotros somos pro un hacer, ¿sí? El esfuerzo que hacen muchos no se va a reflejar en los números y eso nos preocupa enormemente. Quiere decir que a lo mejor, y voy a decir palabras que utilizan otros, la falta de percepción del riesgo es un tema que nosotros difícilmente podamos cambiar si no aumentamos un tema de la fiscalización y algo más, Daniel. Así es, Jorge. Sí, sí, coincidimos absolutamente, ¿no? Y por supuesto, yo siempre que hablo del motociclista, hablo de eso, ¿no? De la percepción del riesgo. Así que, bueno, de esta forma, Jorge, podemos comenzar el programa de hoy, el programa, reitero, 332 de Seguridad Vial. Recibimos hoy como invitada especial la doctora Gaby Lencina. Yo no quiero decir que la encargada, la única responsable de la parte jurídica de una CEP, pero más o menos. Porque además de eso, no sé si abrir la puerta y cerrar, si no hay barrer, todavía no. No importa. Bienvenida, Gaby, un gusto. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Un placer, Gaby. Si vos me animo a decirte que si Gaby lea la escoba también lo va a hacer. Tiene una vocación de servicio que no es común. Gaby, bienvenida. Y, bueno, por supuesto que todo el mundo está hablando hoy del tema de los cambios en el libreto por puntos, ¿no? Y, bueno, quería que nos contaras un poco de qué se trata. Bueno, en realidad es un sistema, digamos, es una herramienta. Es una herramienta que ha dado resultado en muchas partes del mundo su implementación en la reducción de la señalidad vial. Digo, tenemos que pensarlo como una herramienta y es una herramienta que requiere también un análisis en nuestro territorio. ¿No? En el territorio nacional. Es importante lo primero destacar que todo lo que va a ser objeto de la reglamentación es algo que todavía no hemos dialogado al respecto, ¿no? O sea, no podemos en este momento estar hablando de se van a sacar puntos por tal o tal otra. Salvo lo que está planteado en el proyecto de ley, que aclaramos que es proyecto porque tiene media sanción aprobada por la Cámara de Senadores. O sea que lo que es importante destacar acá es que es la reglamentación la que va a establecer en un ámbito con los actores que hemos trabajado, ¿no? Especialmente en este caso, principalmente el Congreso Intendente. O sea, las Intendencias, los gobiernos departamentales son actores directos en este tema. Más allá de otros actores interesados que también nos... Que es importante que también traslade su opinión, ¿no? Su consideración. Bueno, si uno analiza a nivel internacional, aquellos países que hicieron esta opción, en 2002 fue Francia el que instaló el tema del permiso por punto. España cuando va a conocer la experiencia con sus vecinos, la empieza a desarrollar en 2005, la termina implementando en el 2006. Le llevó un año implementarla. Y también España se encontró a los dos o tres años con dificultades en la aplicación. Y para nosotros estas experiencias, y que muy bien cuenta nuestro referente, el maestro Pérez Navarro, es el hecho de que a veces es importante escuchar los errores que pueden haber cometido porque nos trasladan esas experiencias a nosotros para que estemos alerta. No es que nos digan qué hacer, no es eso. Sencillamente es, nosotros cometimos tal error. Ustedes evalúen. Y en algún ámbito que tuvimos la oportunidad de participar, de ver todas las experiencias de permiso por punto, de varios países que lo estaban aplicando, estaban con dificultades. La aprobaban a la ley, pero resulta que después no habían reunido los requisitos para su implementación. Nosotros acá estamos reuniendo los requisitos de su implementación porque ahora en el Congreso Intendente, a través del SUCIBE, hay una base de registro de conductores y se está atendiendo a esa unificación. Entonces quiere decir que algunos aspectos que eran necesarios para poder plantear el proyecto de la ley, se cumplieron. También es importante en todo esto ser muy cautos, ¿no? En el sentido de ver qué pasó en la experiencia internacional porque algunos países, por ejemplo, trasladaron, no sé, como Colombia y alguno más, que decían, bueno, vamos a ponerle punto, y le ponían punto a todo. Y eso hace que el sistema colapse en la operativa, en el funcionamiento. Entonces es importante saber que estamos en un proyecto de ley, se han reunido los requisitos que se exige para poder hacer un permiso por puntos a nivel nacional. Todo eso ha sido un trabajo del Congreso Intendente, que tiene esa plataforma, las posibilidades desde el punto de vista operativo. Y ahora es objeto, después que pase por el proceso en Cámara de Diputados, de decir, bueno, nos sentamos a trabajar todos y a establecer en la reglamentación cómo y cómo va a ser el desarrollo de esta propuesta. Correcto. Gaby, para llevarlo un poco más al común de la gente que quiere saber qué es la librería por puntos, aclarar cómo funciona la librería por puntos, ¿no? Bueno, te dejo. Bien. O sea, los puntos lo que es, es como un crédito. O sea, uno tiene en ese momento, ya sea para la obtención del permiso conducir o la renovación, una cantidad de puntos que luego, en el desarrollo como usuarios de la vía pública, según se cometan infracciones como plantea la ley, gravísimas, pero bueno, amerita una determinada pérdida de esos puntos. La pérdida de esos puntos termina con la inhabilitación como conductor en forma temporal o hasta incluso puede llegar a una definitiva, ¿no? De acuerdo a lo que uno ha analizado a nivel internacional. Eso es lo que existe como modelo. O sea, yo tengo un crédito, tengo un derecho, ¿no? Asimilamos al tema del permiso de conducir como ese derecho, ese beneficio que en realidad lo tenemos, pero que va a estar sujeto a una forma de cómo yo me comporto en vía pública. Pero por ahora, perdóname, por ahora creo que es la idea general de si limita por puntos, fiscalización de tal manera, y después cuál va a ser, digamos, la quita, el resultado, la decisión va a venir posteriormente de la aprobación, cuando esté realmente aprobado, va a decir, bueno, esto va a ser así, bueno, ahora vamos a ver de qué manera fiscalizamos o cuáles son las multas o las... Claro, por eso digo, ahora lo que tenemos es la base legislativa, la norma que está poniendo el tema en aprobación, pero lo que está diciendo es la reglamentación va a establecer cómo se va a hacer, en base a qué cantidad de puntos, y eso se va a definir en un ámbito de trabajo, no está definido nada, y uno puede saber lo que pasa a nivel internacional, a nivel mundial, cuándo dio resultado este tema, porque realmente genera un efecto disuasorio en las conductas, o sea, eso sí lo tenemos claro. Y después la otra contracara de esto es el hecho de que para poder recuperar los puntos tú pases por un proceso de reinserción, en otros países se habla de reeducación, resocialización, bueno, podemos hablar de diferentes terminologías, nosotros acá estamos hablando de un proceso de reinserción como conductor, o sea, quiere decir que también acá hay una parte que tiene que ver con la formación, con la concientización de aquellos conductores que pasaron por un proceso, ya sea que haya perdido totalmente los puntos o que esté en proceso de pérdida, pronto a perderlos, como los modelos que han dado resultado. Nosotros igual a todo esto estamos alerta porque el permiso por puntos, es algo que lo quiero poner acá en el tapete, genera una operativa que debe estar totalmente aceitada para que sea eficiente, sino lo que hemos observado en varios países del mundo es que lo ponen en marcha y colapsan o no dan respuesta porque desde el punto de vista administrativo no tienen la posibilidad de respuesta. Entonces hay como que prever una cantidad de cosas, no es solamente que está la ley y hicimos la reglamentación, no hay otros aspectos que tienen que ver con esa implementación. Es complicado, es complicado, sobre todo vas a ver que va a ser complicado, cuando vos me digas que hay alguien que tenés que hacer la reinserción, no sé de qué manera, que lo manden a estudiar, que lo hagan preparar, todo ese tipo de implementar, ese tipo de reinserción, eso va a ser un lío árbol. Yo creo que hoy hay plataformas, hay muchas posibilidades, hoy en día pensando en estos procesos, pero también eso va a ser objeto de sentarnos todos y evaluar qué es lo mejor y también los procesos, los procesos de poder implementarlo, en qué cantidad de tiempo, todo eso se va a definir en grupos de trabajo porque realmente nosotros, en los equipos que se hizo la propuesta del proyecto de ley, lo que decíamos, bueno, culminado el proceso de aprobación, nos sentamos de vuelta todos a trabajar y ahí elaborar en esta forma que encontramos que fue muy positiva, ¿no? Digo, terminar en consenso. Yo, ¿sabés qué, Gaby? Es muy difícil y no me quiero opinar y caer en un atrevimiento. Escuché la sesión del Senado, la aprobación de este tema, la mitad de la sanción, ¿verdad? Y en realidad me pregunto si cantidad de senadores realmente son los más indicados o son aptos para decir esto es válido, me parece bien o me parece mal, o simplemente le están dando en la gran mayoría decir si lo hizo una SEP y si viene presentado por la gente que supuestamente es idónea en este tema, esto vale la pena votarlo porque lo votan y se vota, si no fue por unanimidad, casi por unanimidad, ¿no? Sí, no, primero que nada el hecho de que se presenta un proyecto en el cual se parte de consensos y de trabajos técnicos y de elaboración y de mucha participación. En aquellas situaciones o planteos en los que había discrepancia o dificultades y no llegamos a un entendimiento, eso no lo incorporamos dentro del proyecto. O sea que realmente representa una voluntad de trabajo en conjunto, en consenso. Los legisladores yo creo que entienden de muchísimos temas, porque están tratando proyectos de ley de diferentes temáticas, también entiendo que hacen fe de este trabajo. Digo yo, más allá de que hubieron planteos, hubieron modificaciones, hubieron varias oportunidades en vinculación al análisis que hicieron del proyecto de ley, pero entiendo sí que hay un tema de confianza, ¿no? Correcto. Del planteo que se hizo. Gaby, vamos a ir a una tanda, te dejamos tomar un poco de aire y ya te quiero dejar algo planteadito, ¿no? De que lo de la brita por puntos queda mucho para adelante y yo creo que es un sistema mucho más democrático, ¿no? Porque ahí el que puede pagar la multa hace lo que quiere y sigue, con los puntos eso se terminó. Es así, ¿verdad? Ha dado resultado. Si da resultado, si producir la señalidad, está bien. Está bien, muy bien. ¡Gracias!